Música Del fondo de la tierra surge nuestro grito De allí donde los muertos esperan nuestra acción Es un himno que cantan los árboles del viento Es un canto de guerra, es sangre de guirón Brigada de asalto 25-06 Brigada de asalto 25-06 Que nada ya detenga esta guerra nuestra Si es una guerra santa Y vamos con la cruz Rompamos las cadenas La patria nos espera Que roban los fusiles Que el fuego se haga luz Brigada de asalto 25-06 Brigada de asalto 25-06 Brigada de asalto 25-06 Regada de asalto 25-06 Cualquier gente La patria nos espera